No nos detendremos mayormente en los trece textos de la crítica tradicional, no solo por motivos de tiempo, sino también porque en gran medida repiten, con algunas excepciones, una diversidad de estereotipos sobre la poeta y su producción, ya analizada por los críticos actuales del libro. Gwyneth como madre, mujer y artista encantadora, niña bella, artista popular y epopélica, mujer excepcional, reina, red buena, mística, poeta del pueblo, femenina, tierna y revolucionaria, son los epítetos que se repiten hasta el cansancio en esos esposos críticos del pasado. Termino esta breve presentación haciendo una breve reseña sobre los aportes de la crítica que actualiza el libro, desde nuevas perspectivas teóricas, poniendo especial énfasis en el contexto histórico-cultural, la recepción crítica, las relaciones familiares y maritales, las transformaciones discursivas de la poeta, la subversión del nombre y del seudónimo, la construcción de subjetividades, las marcas identitarias, las representaciones del campo y la ciudad y el desarrollo de nuevos imaginarios, entre otros. Soledad Falabella pone énfasis en el seudónimo como estrategia y sus relaciones con el género, el poder y la legitimación. En su planteamiento se releva el cambio de nombre que va de Luisa Navarón Sanderson al seudónimo de Juan A. de la Cruz, él, lo que me dijo el silencio, como una negociación con las normas estatuidas y más tarde al seudónimo de Winnet de Roca con Cantoral, para efectuar un corte radical con su vida pasada. Este último libro presentaría un doble umbral de transformación, el de la emergencia de Winnet, de partir del poema 1936, la creación de una nueva autoconstrucción que se focaliza en el corazón colectivo de las masas. Por su parte, el crítico puertorriqueño Juan Guilpí trabaja sobre la relación entre Winnet de Roca y Afoncín y Stormi, poniendo especial atención a la métrica como fenómeno fronterizo y complejo, que sería un elemento caracterizador de la poesía femenina vanguardista. Su trabajo se detiene también en Cantoral, el poemario del año 1936, para llamar la atención sobre la ruptura con el mundo rural que allí se presenta y el inicio de una representación de la masificación urbana vista de una manera positiva. Ángeles Mateo del Pino se detiene exactivamente en el contexto histórico-cultural que existe en los arbores del siglo XX en Chile y América Latina, para trazar un mosaico de la situación de las mujeres dentro y fuera del ámbito de la cultura y articularlo a la escritura de Winnet de Roca y sus compañeras de ruta. En ese mismo impulso, establece un cuadro sinóptico de la crítica coetánea y posterior, para luego relevar los principales tópicos, estereotipos y mitos que conformaron la recepción de los distintos libros de la poeta. Mateo del Pino también se detiene en forma meticulosa en el análisis de los diferentes máscaras y estrategias nominativas de la poeta, desplazamientos de la identidad, Juan Inés, Winnet, Luisa, Ivette, Federico, Marcelo, que buscan invisibilizar el yo biográfico para relevar un yo literario que pueda existir más libremente. El crítico argentino Jorge Monteleone se detiene en el análisis y la construcción del sujeto imaginario en la poesía winnetiana. Su planteamiento revisa las diversas instancias de su periplo, comparando los seudónimos con los textos, así como con las transformaciones de los sujetos que los conforman. Desde Juan Inés de la Cruz, su primer paso como figura autoral, cuando los sujetos se dupliquen en un monodiálogo consigo misma, siguiendo los pasos de la figura monacal de sus seudónimos, pasando por el vínculo yo-tú que desarrolla como winnet de Roca y que llena la aparición de Pablo de Roca como alteridad del diálogo amoroso, hasta completar lo que el crítico llama el esquema vacío de una poesía futura. En ese esquema, el vaciamiento parece estancarse en el tú como cuerpo y como mirada. A juicio del autor, la poeta encuentra dos formas de multiplicar el sujeto, siendo la primera la hermandad solidaria de la utopía socialista, y la segunda el camino de las formas del sueño, que es otro modo de aprehenderse a sí misma. La posición de la sujeta en este momento sería deshacirse del cuerpo para anclarse en los signos que la nombran, que la fragmentan y la multiplican, en un sinfín de imágenes analógicas propias del sueño, donde lo corporal carece de presencia o se ha desgregado. Es por ello que finalmente, si el cuerpo es la metáfora del yo, la palabra se convierte en correlato de la subjetividad, un desmembramiento y un estallido del signo-palabra que se lanza al éxtasis de lo abierto. Las dos últimas críticas del volumen son las de Lea Nortega, que se refieren fundamentalmente al poema Santiago Ciudad de Cantoral, y Adriana Valdés, que analiza dos reseñas críticas escritas en distintos momentos y establece su propia visión sobre la poeta. Ortega revisa la profusión del tema símbolo Ciudad en la producción de Buñeco, el entusiasmo de su visión para vanguardista por las nuevas modalidades del mundo urbano y sus relaciones con el proceso de la modernidad, el bollerismo cómplice de su mirada que se apropia del ámbito ciudad en términos de memoria y también de porvenir, y la posibilidad de que la descripción externa del mundo representado sea finalmente una oportunidad de dialogar con su propio texto, escritura y espacio. Por su parte, Adriana Valdés analiza dos textos críticos, el de Manuel Magallanes Mowles, publicado en 1915, y el de Juan de Luigi, de 1951, para demostrar no tanto la falacia de sus elogios, sino la marca de los contextos y la influencia de los lugares comunes de la época. Mientras Magallanes Mowles celebra la ingenuidad y la valentía moral de la poeta, además de la sensibilidad, la emoción, la belleza física y la festividad, reglas de conducta necesarias para que una mujer escriba, Juan de Luigi se detiene en la influencia de Pablo de Boca, las dotes femeninas de Buiné y su lealtad a la causa popular. Valdés culmina su presentación con un esfuerzo sobre la borradura que ejerce el yugo marital sobre la obra de Buiné y la necesidad de estudiar otras líneas de trabajo, como la mimetización de las escrituras de ambos poetas, la escritura política, el héroe femenino que se vislumbra desde sus comienzos y las representaciones de la maternidad. Termino este recuento de la obra que aquí presentamos recabando la importancia que tiene, tal como lo señalé al comienzo para los estudios literarios y para nuestra cultura en general, dándole a nuestra el sentido colectivo que debe tener. Es un esfuerzo de investigación y divulgación realizado con vigor, con apertura de miras y un rescate cuidadoso y respetuoso de una de nuestras poetas fundamentales. Quedan aún por estudiar otros aspectos de la obra guindetiana, como es lógico y es hombre, entre ellos incursionar en el trabajo estético y crítico de la poeta, para vincularlo o separarlo de la producción crítica de Pablo de Roca. En este aspecto, y dentro de la especificidad de su propia visión crítica, se encuentra la carta manuscrito publicada en Sumo y Destino, dirigida al escritor polaco Vítor Gombrois, uno de los grandes narradores del siglo XX, en que puntualiza sus diferencias doctrinarias y estéticas con el autor europeo, así como con una serie de textos publicados en la revista Multitud, en diarios y otras valientes. Agradezco finalmente la atención y la invitación y le deseo al libro un viaje fructífero y polémico hacia, en y entre sus lectores. Gracias. 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 Gracias.